Hola amigos de Gol México. México pidió este martes ante la Corte Internacional de Justicia, el máximo tribunal de la ONU, que la invasión de la embajada en Ecuador tenga consecuencias porque lo ocurrido representa una grave amenaza en las relaciones internacionales. El ingreso por la fuerza de Ecuador a nuestra embajada y el ataque contra el personal y la dignidad de nuestro personal diplomático debe tener consecuencias, dijo el jurista Alejandro Celorio Alcántara, agente mexicano, luego de los alegatos en el primer día de audiencias por el caso. Ante la gravedad de lo ocurrido, México levó el caso ante la Corte Internacional de Justicia para pedir, entre otras cosas, la suspensión temporaria de la membresía ecuatoriana en el sistema de la ONU. Desde el estallido del escándalo, los dos países han roto relaciones. Sin embargo, el caso tuvo el lunes una inesperada vuelta cuando Ecuador formalizó ante la misma Corte de la ONU una demanda contra México por el asilo concedido a Glass. Por otro lado, la gente ecuatoriana en Estados Unidos se encuentra muy preocupada y salió a pedir disculpas al pueblo mexicano. Escuchemos. Improvisado presidente, nos sentimos avergonzados de este acto mochornoso. Crean los compañeros mexicanos que nosotros, la comunidad ecuatoriana, no somos así. Nosotros les tenemos en autoestima, los queremos muchísimo a la comunidad mexicana. Por eso vayan nuestras disculpas, acepten, compañeros, este acto es mochornoso. Nosotros estamos en total desacuerdo. Y felicitarles a ustedes la actitud amistosa que han tenido para nosotros. Así que, compañeros, muchas gracias y acepten estas disculpas de este gobierno ignorante, estúpido. ¡Que viva, pueblo! ¡Que viva! ¡Que viva México! ¡Que viva! Nosotros recordemos que maten el pueblo acuatoriano al hermano pueblo mexicano. Es un ataque del gobierno. Así las cosas, la Corte Internacional de Justicia celebró este martes la primera audiencia pública sobre la irrupción en la Embajada en Quito y fue el turno de México para presentar sus argumentos sobre las supuestas violaciones al derecho internacional cometidas por Ecuador. El miércoles fue el turno de la delegación de Ecuador de presentar sus alegatos orales ante la Alta Corte de la Haya. A partir de allí, el tribunal deberá agendar una fecha para pronunciarse sobre las medidas cautelarias solicitadas por México contra Ecuador, a la espera del inicio del juicio y de la sentencia final del procedimiento que enfrenta a ambos países. Bueno, amigos, hasta aquí este video. No te olvides de comentar y muchísimas gracias por vernos. Hasta la próxima.